¿Cómo se puede decir que ves la luz al final del túnel, si es que ha habido un túnel y cómo estás, principalmente? Buenos días a todos. Pues sí, la verdad es que he pasado unos meses difíciles. Es un problema ya, como sabéis, que vengo arrastrando ya desde hace muchísimo tiempo. He tenido la capacidad, con el apoyo de mis compañeros, de los servicios médicos del club y del cuerpo técnico de aguantar durante toda la temporada pasada, toda la segunda vuelta. Y bueno, en verano he tenido que pasar por el quirófano y al final todo se ha alargado porque ha sido bastante serio. Y bueno, hoy ya hace unas semanas, como sabéis, que estoy entrenando con el equipo y me encuentro perfecto para poder ayudar al equipo. Sí, no sé si ha sido frustrante hasta cierto punto, ¿no? O si cuando te operaste sabías realmente que ibas a tardar, no sé si han sido cuatro meses y así haciendo un cálculo rápido para poder estar en disposición de jugar. Bueno, no sabíamos, el doctor Cugat sabía, no sabíamos que había una infección importante por todo el tiempo que había transcurrido y no había parado a tiempo durante la temporada pasada, pero al final hasta que se abrió y se vio todo, pues no se podía saber antes. Y bueno, es una cosa muy lenta porque tiene que cicatrizar, como ya he dicho en otras ocasiones, y el tejido y demás. Y bueno, sabíamos que ya ha sido un periodo más largo de lo esperado y bueno, he intentado trabajar lo máximo posible. No he tenido descanso en verano, he estado siempre desde el primer día con la recuperación para estar lo antes posible a disposición del equipo y del club. Y bueno, he intentado eso, estar cuanto antes y ahora pues que estoy ya con el equipo muy contento, con muchísimas ganas, más que nunca porque bueno, cuando uno pasa una inactividad y se ve desde fuera, sufre mucho y ahora que estoy pues bien, pues entrenando feliz y contento de volver con el equipo. ¿Podrías jugar ante el Celta en tu debut sería esta jornada? Sí, ya te digo que estoy en perfecto estado y el míster pues decidirá que, como con otros compañeros, quien tiene que jugar y nada, nosotros lo que tenemos que hacer es lo que hacemos de entrenar hasta la disposición lo antes posible. Los que estamos lesionados, los que venimos de una lesión, pues sacrificarnos mucho para coger el ritmo y para estar disponibles. Y bueno, es lo que hacemos todos, no solo yo. Y en eso pues el equipo en las últimas semanas pues nos hemos ido incorporando jugadores lesionados y eso pues evidentemente yo creo que va a ayudar también al grupo a subir el nivel de competencia, a subir pues habrá más dificultades para el entrenador para elegir y bueno, estemos todos a disposición, es una gran noticia. ¿Cómo has visto desde fuera ese inicio otra vez bastante irregular el año pasado del equipo? Bueno, ha visto sobre todo el partido del Leganés, creo que nos ha influido bastante porque el primer partido fue un partido muy correcto en Sevilla, un partido bueno, un punto importante en un campo difícil y sí es cierto que el partido del Leganés pues fue un partido de esos que suele haber durante la temporada, 45 minutos que no fueron buenos, que ellos supieron aprovechar y luego pues en una sana parte buena no tuvimos la fortuna de por lo menos meter un gol y conseguir algún punto, que bueno, que en los inicios siempre en casa es importante sacar los tres puntos, puntuar y ahora pues estamos un poquito a remolca, aunque bueno, como pasó el año pasado y siempre dijimos no hay que alarmarse y tenemos una gran oportunidad el lunes para sumar tres puntos, para estar ya en otra posición, en otra dinámica y bueno, la mente nuestra es pensar en el lunes, olvidarnos ya de los tres partidos anteriores y a partir de, tenemos una semana complicada, una semana bonita por delante para sumar puntos. Tú no conocías antes a Pau, has estado a raíz de este verano compartiendo entrenamientos con él, es un portero joven, con mucha proyección, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has visto estos tres primeros partidos de Liga? Bien, ha estado a un gran nivel, lo conocía pues de, creo que yo a jugar en contra, igual no, cuando he estado yo en Madrid y como tú dices, un portero con muchísimo potencial, un portero joven y bueno, que ha estado, ya te digo, muy bien estos tres partidos y bueno, competencia, como tenía el año pasado con Roberto aquí, con Andrés y como he tenido en todos los equipos en los que he estado y como digo siempre, pues a competir y a dejarnos los dos el alma en cada entrenamiento y luego pues ponerle al míster que es el que tiene que decidir. Hombre, yo creo que tenemos más jugadores, más plantilla que el año pasado, en mi opinión los pilares básicos del equipo que jugó el año pasado se mantienen y ha habido incorporaciones que van a sumar mucho y quizás pues recuperar o no recuperar porque creo que no se ha perdido pero sí las actitudes y la ilusión que teníamos todos el año pasado en hacer una gran temporada, el hambre que no se puede perder y que no puede bajar en ningún porcentaje, en ningún momento, porque son una de nuestras mejores bazas y yo creo que con eso, con el trabajo diario y con la competencia que hay dentro del grupo y con la cantidad de jugadores y posibilidades que tiene el entrenador, pues la temporada será buena seguro y eso tenemos que luchar desde el lunes ya. No, yo no, nunca me he planteado objetivo, ni siquiera el año pasado cuando había muchas dudas, me retomo un año atrás y yo me planteo el objetivo del día a día y de las sensaciones que genere el grupo en el día a día y en todos los partidos que vamos jugando, yo creo que a estas alturas es una tontería ponerse objetivos ni a corto plazo y el único objetivo es ganar el lunes al Celta, que será un partido muy complicado, nosotros creo que hemos hecho una semana fantástica de entrenamientos y en cuanto a recuperar muchos efectivos y estando todos listos y todos ya al 100% para preparar el partido y ahí yo creo que el equipo que salga va a salir muy enchufado y va a salir a por el Celta porque sabemos que es un partido muy difícil, un equipo que nos ganó aquí el año pasado y que tenemos muchas ganas también de que la afición vuelva a conectar con nosotros, que es una parte fundamental de este club y de este equipo, que se vuelvan a enganchar y que vuelvan a disfrutar con nosotros en el campo, que se vea un buen ambiente en nuestro estadio y que sea un partido bonito y que ganemos, por supuesto. Sí, buscamos ganar, buscamos ganar y ya te digo que tenemos partidos muy interesantes por delante, hemos tenido por el azar un inicio complicado y bueno, tenemos que sobreponernos a todo y ya sabemos cómo funciona esto, cualquier equipo puede ganar en cualquier campo, tenemos una gran oportunidad el lunes de nuestro estadio con la fuerza de los nuestros, con el apoyo de todos, pues ganar a un gran rival y luego tenemos una semana muy cortita por delante con dos partidos más donde es lo mejor para salir, para ver otra vez la ilusión del equipo y la ambición de ir sumando puntos y de ir jugando mejor, de ir haciendo las cosas mejor, teniendo menos errores y todo lo que hemos ido hablando siempre durante este tiempo, que es la idea del equipo de mejorar día a día, de partido a partido y hacer las cosas mejor y conseguir puntos.